A Patricia, a todos los familiares, amigos que han juntado, la verdad que es maravilloso ver esto. Así que bueno, ¿comenzamos maestro? Vamos a hacer una obra de Mariano Canario y con Turcid, dice acá el machete. Quiero verte una vez más. ¡Gracias! Si a mi amargura te busqué sin encontrarte, dime vida, ¿cuándo moriré para olvidarte? Quiero verte una vez más, amada mía. y extasiarme en el mirar de tus pupilas. Quiero verte una vez más aunque me digas que ya todo terminó y es inútil remover los caminos del amor. Quiero verte una vez más que estoy tan triste que no puedo recordar porque te fuiste. Quiero verte una vez más y en mi agonía un alivio sentiré y olvidado en un rincón más tranquilo moriré. Sangre que ha derrendido el corazón al enfocarte. Fiebre que me abraza la razón sin olvidarte. Quiero verte una vez más que estoy tan triste que no puedo recordar y en mi agonía un alivio sentiré y olvidado en un rincón más tranquilo moriré. Un alivio sentiré y olvidado en un rincón más tranquilo moriré.